Música Hola amigos sean bienvenidos a Gol México En esta ocasión les traigo el partido por la Liga MX Cruz Azul vs Pachuca en vivo Partido en directo por la jornada 2 de la Liga MX Cruz Azul vs Pachuca se miren en vivo y online Por el torneo de apertura de la Liga MX por la jornada 2 Siga el minuto a minuto aquí en ecuagol en el estadio azteca Choca de infarto, Cruz Azul vs Pachuca en vivo online y en directo se miren hoy por la Liga MX La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy, sábado 9 de julio por la segunda jornada del torneo apertura 2022 Estará a cargo desde las 9 y 5 de la noche hora mexicana de canal 5 2DN En vivo BlinTV y 2DN Para ver el fútbol en vivo como este encuentro tienes distintas alternativas por servicios de streaming y canales de TV En uno de los duelos que promete ser de los más atractivos de la Liga MX Cruz Azul se verá las caras con Pachuca en la Ciudad de México Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio azteca ¿A qué hora juega Cruz Azul vs Pachuca? Perú, México, Colombia y Ecuador a las 9 y 5 de la noche Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela a las 10 y 5 de la noche Argentina, Uruguay y Brasil a las 11 y 5 de la noche Cruz Azul vs Pachuca, canales del partido y cómo ver por TV El Cruz Azul vs Pachuca será uno de los duelos más atractivos de la jornada El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio azteca y será transmitido para México por Canal 5 y 2DN Mientras que en Estados Unidos los canales con los derechos son 2DN.com Cruz Azul vs Pachuca, así llegan los equipos La máquina cementera inició con el pie derecho su camino en el nuevo certamen mexicano Una agónica victoria de 3-2 a costa de Tigres a domicilio fue el saldo de su primera presentación del cuadro azul Santiago Jiménez marcó el gol decisivo a tercer minuto de descuento del complementario Si analizamos el juego fuimos los justos ganadores y aprovechamos el momento para marcar las actuaciones que tuvimos Tuvimos la personalidad también para superar la dificultad de los goles y en este estadio se sabe que es difícil Analizó el entrenador del Cruz Azul, Diego Aguirre, luego del compromiso Pachuca, por su parte, también ganó en su debut en la competencia El elenco blanquiazul se impuso por 2-0 a Querétano en el Hidalgo Los goles de la noche los anotaron Nicolás Ibáñez y Avilés Hurtado Tenemos que seguir marcando una evolución a medida que pasen los partidos En la precisión en el juego, algunos sectores de la cancha, hay aspectos positivos Comentó, en tanto, Guillermo Almada, guía de Pachuca, quien renovó contrato con la institución hasta 2025 Bueno amigos, no se pierdan este partidazo de la Liga MX Tampoco olvides comentar y suscribirte y regalarme una manito arriba Y sin más, hasta la próxima